Este que va volando, este que va volando, aquí viene, mira, se fue allá atrás, bueno aquí hay varios, a ver si pueden enfocarlos, los que traen binoculares, a ver. Entonces nos acaban de decir, en lo que corté el video anterior, este, que como en los humanos, las mujeres son más bonitas, en los animales, en las aves, es al revés, los hombres, los machos, son los que son más bonitos, como los del petirrojo, rojo, rojo, bonito, así, va a ser un macho. ¿Por qué? Porque los animales necesitan que el macho atraiga a la hembra, entonces necesita ser un rojo intenso, características principales, atractivos, tienen que ser muy, muy extensos, muy llamativos, entonces si ven un petirrojo, súper rojo, rojo, muy bonito, entonces va a ser macho, para que atraiga a la hembra. ¿Qué colores tiene? Hay una hembra, porque es grisecito, y tiene medio rojito el pechito, sí, poquito, ok, entonces es una hembra, pero puede ser también una hembra de otra especie que se llama gorrión mexicano, ahorita en la guía, después cuando terminemos el recorrido, los vamos a buscar en la guía, para que ya los vean como más, de manera detenida, pero hay dos especies, que la hembra se parece mucho, la de este cardenalito, pero fíjense sus picos, fíjense cómo son los picos, para que los podamos verlo, fíjense el color, cómo es el pico del ave que están viendo, si se fijan, el de este cardenalito, el pico es muy delgado, en el mundo de las aves, los picos especializan, o las aves están especializadas de acuerdo a lo que comen, y nos dice mucho el pico, estos les llaman, por eso les llaman apamoscas, y vieron esa conducta que tenía, que se ponía en la rama, como que volaba, y regresaba, porque se posan en un punto, están viendo donde pasan, una mosca, un mosquito, un bichito, van, lo atrapan, y regresan, otra vez a su puesto, y ahí están otra vez, tienen esta conducta muy acentuada, y básicamente, pueden comer otros productos, pero sobre todo comen insectos, son muchos insectos pequeños, obviamente, que ellos pueden alcanzar y comer. Vamos a continuar. Sí, no, si tú las aves tienen una vista. Alcanzarlos. Sí, pasión, pasión. Yo los caía, pero se los di al niño. Sí, acá está. Aquí andan, bailando, sé a quién toma los vinoculares. Acá tenemos, acá tenemos, otra especie, que también, casi todos conocemos, esta más pequeñita, ¿recuerdan cómo se llama? ¿Las sábila? Esa es una sábila. Las sábila son de Asia, no son mexicanas. ¿Tampoco son mexicanas? No, tampoco son mexicanas. Sí, pero estas en particular, o sea, nosotros diríamos, es un agave, es un tipo de magueyo agave chiquito, pero esta variedad no es mexicana. Es una, es un agave, la sábila, perdón, fue traído de Asia, ahora pues está ampliamente extendido, no solo en México, sino en el mundo, por todas las propiedades, por todas las propiedades que se le atribuyen a la sábila. No es malo que les tengamos en casa, lo recomendable es, por ejemplo, no plantar esto en condiciones, por ejemplo, si yo voy al cimetario, no debería jamás plantar una cosa, porque no es nativo de esa zona, entonces yo estaría como modificando el ecosistema natural, ¿no? En cambio tenemos esta belleza de maguey, a mí me parece muy guapo, muy bonito, muy elegante. Es un agave, me parece que es la variedad de agave manso, pero tenemos una enorme variedad de agaves, yo inclusive no me sé los nombres de todos, porque los especialistas en agaves, pues ven las espinas, la forma de las espinas, unas las tienen más largas, unas que son medio rojas, unos, si se fijan, las hojas son muy anchas, si se fijan, el de allá creo que es una especie diferente al de acá, en este las hojas, por decirlo así, las hojas son más anchas, si no alcanzan a ver, a diferencia del que está allá, y a diferencia del tequilero, que es este, son muy más angostas las hojas de estos magueyes, Entonces, es parte de la biodiversidad que tenemos. Otra que quería mostrar, bueno, vamos a continuar un poquito.